qué onda gente hoy vamos con otra con otro vídeo de mate combinando el mate básicamente perdón se ve muy oscuro pasa que estoy con las luces led acá no más porque está oscuro el día está lloviendo y nada hoy vamos a darle con café no sé si espero mucho pero poco porque primero yo no tomo café nunca solo tomo de vez en cuando café con leche pero eso café con leche y no iba a hacer café con leche porque no sería café no sería mate con café sería mate con café con leche no me pinta así que el café solo sobre hecho un poco de azúcar y nada vamos a ver qué onda encima voy a tirar todo o sea ya se me cayó el café subiéndolo nomás imagínate ahora hay gente 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 soy un desastre soy un desastre bueno gente ahora si no se ve una idea en el chester que dice encima están cayendo rayos todo lo voy a tener que pasar de una manera extraña bueno se me ocurre otra cosa podría traer un embudo podría haber puesto el café en termo pero ya fue si alguien adivina sorteo más de bug bueno gente no se ven a ti o sea literalmente no ven nada pero hay café no les voy a mentir acá tengo hecho un café tipo no les estoy mintiendo no sé cómo voy a recortar esto no sé una mierda porque mi cámara es una mierda porque parro por el día a probar se siente poco y nada no sé cómo le tengo que mandar para que no se caiga le tengo que mandar de nazi para que no se caiga no sé ya estoy recagado pero bueno ya está y no es nada feo no es nada feo no alcanza el mate con leche el mate con leche está en otra galaxia pero no es casi nada feo es más no es feo es más rico el café con leche pero el café solo no me gusta y esto es más rico que el café solo bueno estoy posta estoy haciendo en chat el lanzo una idea pero me quiero bajar el café es muy rico vamos a ponerle edulcorante a ver que anda porque traje por las dudas de que haga falta pues está muy rico amigo no se puede caer bueno no con edulcorante es una locura perdón el cuadrante es muy muy rico pasa claro este café está amargo es horrible el café solo boludo con mate es muy rico hasta ahí el vídeo la verdad si tengo que puntuarlo supongan suponiendo que el mate con leche es un 9 de 10 esto es un 8 7.50 de 10 no es nada feo no es como la speed con mate de esa vez que no me quiero acordar es muy rico recomiendo recomiendo probar no recomiendo que lo tomen ahí nada si pero recomiendo probarlo no es mala experiencia y nada hasta ahí el vídeo si les gustó quieren hacer like y nos vemos y nos vemos en el próximo video